La diversificación de su producción y la renegociación de contratos han permitido que la mayoría de las empresas de la industria textil y de confecciones vuelvan a operar, detalló Dean García. Lograron hacer una renegociación con sus clientes para que se les mantuviera alguna parte de los contratos, no el 100%, sino alguna parte. Va al argumento de decirle a su cliente, hombre, déjame sobrevivir por lo menos para que mañana cuando esto termine, yo pueda estar todavía aquí con disposición de poder retomar producción y ayudarte a colocar tus productos. Bajo ese esquema, algunas empresas retomaron producción. Otras empresas se tuvieron que reconvertir para producir mascarillas o equipos de protección personal de cara a las necesidades que requería la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, de prevención y protección para la salud de la sociedad. Es así que muchas empresas se dedicaron a producir mascarillas, primero orientadas en un 100% hacia la exportación. Eso permitió ir reintegrando poco a poco al área del sector laboral que estaba bajo suspensión laboral y permitió a estos momentos que ya en un 100% las empresas están operando. Sin embargo, de ese 100% de empresas que están operando, hay que recalcar que estas están trabajando en un promedio sectorial de un 50% de la capacidad de producción. Expuso que el sector está fuertemente golpeado y esperan que estas alternativas de operaciones ayuden a la recuperación de las empresas. Las cifras de exportación no resultan acumuladas al mes de abril que el sector lleva una caída en valor de 15.8% en valor y una caída de 14.7% en volumen. Eso significa la pérdida de 87 millones de dólares de valor de exportación en estos primeros cuatro meses del año. Vamos a esperar a ver qué dicen las cifras de mayo para ver cómo sigue el impacto en el sector y si este mecanismo de recuperación ha generado por lo menos minimizar el impacto negativo. Marcos Medina, Noticias Domingo.